Sí, como todos sabemos, el 9 de octubre es la independencia de Guayaquil, un feriado a nivel nacional. La Policía Nacional, conjuntamente con el Departamento de Seguridad y Orden Público, ha desplegado lo que es operativos a todo nivel nacional, incluido lo que es aquí el Cantón Girón. Aquí en el Cantón Girón igual vamos a desplegar los tres ejes, lo que es preventivo, investigativo y de inteligencia. En total aquí estamos contando aproximadamente con unos 40 policías, solo en el Cantón Girón, para mantener la seguridad y el orden público de todo el Cantón. Los operativos consisten en realizar lo que es verificación de vehículos, motocicletas, registro a personas, con la utilización del aplicativo CIMNE 3W, que es la herramienta de la Policía Nacional, para verificar que no se tengan personas que sean solicitadas por las autoridades. De igual forma, el registro del vehículo son para evitar que se traslade sustancias, armas, tipo de contrabando. En este tipo de feriado que es a nivel nacional, se recomienda más que todo, primero la precaución, más que todo en los ejes viales, porque muchas de las personas en este tiempo es lo que viajan de ciudad a ciudad. Se recomienda no ingerir bebidas alcohólicas, tener toda la documentación en regla, mantener el límite de velocidad en todas las vías públicas. Dentro del Cantón, de aquí, se recomienda no estacionarse más que todo en lugares donde está prohibido, evitar el consumo de bebidas alcohólicas a horas de la madrugada o en la noche, que es un poquito más peligroso debido a la problemática a nivel nacional. Igualmente se coordinó con el tema de movilidad, de tránsito en la parte de los ejes viales, que también estarán presentes y estarán haciendo su trabajo. En cuanto al exceso de velocidad, personas que no tengan la documentación, vehículos sin placas, motocicletas sin placas, igualmente la policía judicial, el eje investigativo, estará presente para este tipo de operativos que se llevarán a cabo en el feriado nacional. En cuanto a las personas que infringen las normativas, en el caso de que sea dentro del Cantón Girón, tiene jurisdicción lo que es la Policía Nacional, se tomará el procedimiento respectivo, en caso de que no tenga licencia será multado y el vehículo podría ser puesto en los patios de retención vehicular y en el caso de que sea en la vía, en los ejes viales, tomará el procedimiento lo que es tránsito, movilidad, que tiene su jurisdicción en este lugar. Es que todo bueno siempre se ha venido diciendo en el Cantón y a todas las personas, a la ciudadanía, que nosotros contamos con un portafolio de servicios, lo que es el botón de pánico, botón de emergencia, como lo conocen, también acercarse al UPC más cercano y lo que es el sistema LECU 911. En este caso, recomendarles nada más que guarden las precauciones adecuadas en este feriado nacional, que no manejen el exceso de velocidad en horas de la noche debido a la problemática igual y cuidarse más que todo nosotros mismos para que nosotros también los podamos cuidar.